Y yo haciéndome ilusiones con solo verte pasar Que irónica es la vida Pues a pesar que el tiempo pasa tú no logras olvidar Al dolor de tu vida Ignorando señales que el destino sabe mostrar No te das por vencida Y yo haciéndome ilusiones con solo verte pasar Que irónica es la vida Al poco tiempo Darío conoció a Antonio Un tipo mucho mayor a él No sé si se enamoró Pero desde el principio sospeché que eso no terminaría nada bien Este señor decidió hablar con la mamá de Darío No sabía dónde se metía ¿Y cómo te fue en el trabajo? Bien, bien, algo cansado ¿Dejaste crecer la barba? Sí, ¿qué te parece? No me gusta Oh, oh Bueno, entonces mañana me la afeito Cierra los ojos Ok Guau, qué lindo ¿Cómo sabías que me gustaban los peluches? Ahí está Me encanta, muchas gracias Darío Quiero hacerte una pregunta ¿Te gustaría irte a vivir conmigo? ¿Contigo? ¿A tu casa? Obvio Por supuesto ¿Dónde más? Realmente me interesas Y realmente me gustaría compartir contigo momentos especiales ¿Qué piensas? Yo feliz de estar contigo Siento que de verdad eres especial Y aunque apenas tengamos un mes Eras la persona que tanto había esperado Bueno, entonces de aquí vamos al departamento de tu amigo A recoger tus cosas Y vamos para mi casa Y también quisiera pedirte algo Y no quiero que me digas que no Vamos a hablar con tu mamá Quiero que la llames y le digas de tu decisión de estar conmigo Yo eres lo propio Te presentaré con mi mamá Pero ella no me va a aceptar Bueno, tal vez no te acepte Pero por lo menos Sabrá Pues que tienes a alguien que te quiere Que te protege Bueno, está bien Yo la llamo Le iré para ir a hablar con ella a casa La extraño tanto Pensé que vendrías arrepentido A decirme que habías cambiado de actitud Pero no Vienes con este señor Que seguramente te dobla la edad Dime ¿Qué más debo esperar? Señora Disculpe que intervenga Yo no vengo a pedirle que cambie su mentalidad La respeto Fui yo quien le pidió a Darío que venga a verla Yo sé que usted lo ama Y él a usted Mira, señor No sé cuál es su objetivo de venir aquí ¿Qué pretenden que les diga? Que sean felices para siempre Para cuando la boda Y los niños ¡Basta! Siempre ha sido inútil hablar con usted Nunca abre su mente Señora Yo estoy enamorado de su hijo Y jamás haría nada para llevarlo por un mal camino Al contrario Le he dicho que lo voy a ayudar para que continúe con sus estudios A conseguir un trabajo a medio tiempo Mire Yo haré lo que sea que esté en mi alcance Para que él mejore como ser humano Y también quiero Que se reconcilie con su familia Familia O lo que queda de ella ¿Sabías que tu papá me abandonó? ¿Qué? ¿Mi papá? Lo siento mamá ¿Pero discutieron o qué? No Sencillamente me dijo que se marchaba y ya Así es como es la vida Tú le dedicas tu tiempo a la gente Y ella Sencillamente te abandona Señora Lo siento mucho Yo quisiera que usted y Darío se reconcilien Mire señor Gracias a Dios Soy una mujer bastante fuerte Ni la muerte de mi padre Ni el abandono de mi esposo y de mi hijo Van a hacer que mis convicciones cambien Las historias felices para los gays No existen Eso es una aberración ante los ojos del señor Y si tú has decidido seguir en ese camino Ser en vano Porque aunque me duela mi corazón Debo decirte que te largues de aquí y no regreses ¿Ves? Te lo dije Vámonos Hasta luego señor Yo estoy muy feliz de que te hayas enamorado Eso de andar por ahí Solterón Como que no me gustaba nadito Y a ti te veo un buen chico Muchas gracias señora Yo no sé qué decir Es que Me es muy extraño Que una mamá acepte a su hijo tal y como es Y además de que Hable con su novio Sobre cosas así Yo a mi hijo lo amo Como es Si él es feliz Yo soy feliz Además me habló mucho de ti Y le dije que apenas Llega hueco y le dije Preséntame Mamá Quiero que hables con tu amiga La que trabaja en el ministerio Para que le consigas un trabajo A medio tiempo en la oficina Algo sencillo para empezar Ah Por supuesto Casilda Si, si Pero tú Arregla tu ojo de vida Y me lo haces llegar Claro ¿Sabes? Muy bien Hasta que mi mamá Haya sido así Tan buena Mi amor Tú a tu mami tienes que amarla Perdonado Porque nosotras las madres no tenemos un instructivo de vida De cómo guiar un hijo gay Pero Si quieren yo puedo hablar con ella ¿En serio? Buena idea A lo mejor entre madres se entiende Claro De mujer a mujer Nos vamos a entender Y A la larga lo va a aceptar Porque ustedes tienen una relación muy seria ¿Qué pasó? No, mi amor A ver, a ver Yo necesito un abrazo muy fuerte Del novio de mi hijo Tranquilo, mi amor Uy, si eres lindo Mi amor Tú también ¡No! Vamos a dormir con el mar y mancha, que te va a cantigar el cuerpo chino. ¡¿Qué te importa tan infeliz?! ¡No! 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 Mi amor, ¿recuerdas que hace una semana me dijiste que te avisara cuando me sienta preparado para hacerlo? Sí, sí me acuerdo. Cuando te sientas seguro y preparado. Quiero hacerlo contigo. Siento que eres la persona más importante y valiosa en mi vida. Estás seguro, Darío. No quiero que te sientas presionado. Estoy enamorado de ti. Tú eres especial. Tú eres especial. ¡¿aló?! ¡¿Aló?! Ay, Maxi. ¿Qué hora es? Ay, a la una. Ok, está bien. A las cuatro te recojo. ¿Dónde? Ok. Está bien. Ok, ahí nos vemos. Ay, mi Dios, gracias a Dios, apareció. Príncipe. Príncipe. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Me siento muy mal. No, no, no. ¿Por qué? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tantas cosas que me ha dicho mi mamá. No sé cuál es la verdad. Mira, la única verdad es que yo te amo. Y creo que lo que hemos vivido es lo más orgulloso del mundo. ¿Oíste? Así que, no olvides más. Cambia esa carita. Porque yo quiero que sus ojitos solamente estén brillando. Felicidad. Cuéntame acá. Ven. Llegan chato. Llegan chato. Chalo, chalo, chalo. ¿Qué es, Ler? ¿Qué pasa? Te voy a contarte algo ¿Qué pasa, Dime? Te veo tan emocionado Sí, sí Me llamaron de la editorial para decirme que están interesados en el libro que estoy escribiendo ¿Te das cuenta? Es la primera vez que siento que hago algo en la vida que vale la pena Ya no hables así, Iván, por favor Tú vales mucho la pena Me siento de verdad muy orgulloso de que ahora estás escribiendo artículos en un diario Y que con tu testimonio vas a ayudar a mucha gente a seguir viviendo con esa enfermedad Antes me avergonzaba de decir lo que tengo Pero ahora me siento motivado para poder influir y ayudar a otras personas Me siento muy feliz Te quiero mucho, Kessler Iván, con ese libro vas a ayudar a muchas personas Dime, ¿cuándo es? ¿A qué hora es? Es mañana, a las 10 de la mañana En la editorial Saeta ¿Me acompañarás? Por supuesto Tengo guardia esta noche, pero con sueño y todo te voy a acompañar Recuerda que siempre voy a estar contigo Te quiero mucho Y a ti Es horrible todo lo que me has dicho No puedo creer que tu mamá haya sido la gestora de todo esto Nunca voy a perdonar a mi madre Por haberme expuesto de esa manera Tranquila, tranquila Lo que tenemos que hacer ahora es ir a denunciar para que esto no quede así Cristina, yo no voy a denunciar a mi madre Pese a todo Yo no voy a decir que voy a la casa Te entiendo, Bensi Pero ya esta situación es pública Tenemos que dejar un precedente para que no existan estas clínicas clandestinas Tenemos un buen abogado Usa tu experiencia para que a otras personas no les pase lo mismo Eso sí me lo que quería Asumir públicamente que es un ideal ¿Y? ¿No te fortalece la idea de que te saques ese peso de encima? Bensi Bensi, yo estoy contigo Dios está contigo ¿Quién contra él? Hoy, como siempre, no sé dónde estás Y te quiero contar los motivos por los que soñar Cuentan que los muros caerán Que si estamos abrazados nadie luchará Dicen que el amor es verdad Yo por eso me resisto Sé que llegarás, escucha Voy directo a la locura Te lo cuento sin excusas ¿Cómo soy el responsable de mis actos Si palabras te lo digo sin temor? Este viento llevará a tu ventana la verdad de mi mundo Con paisajes por pintar ¿Cómo quieres que me resista? Si tu sombra alcanza todo lo que tengo alrededor Hoy no puedo caminar por las calles Si no estás en el mundo de paisajes por pintar Subtitulado por Jnkoil Gracias.